La muerte está ligada a nosotros irremediablemente desde el momento en el que nacemos. Hay personas que dicen que antes de fallecer ven a algún familiar que se les presenta y se los lleva con ellos. Otros simplemente ven a la muerte frente a ellos cerrar sus ojos para nunca más volver a abrirlos en este mundo, quizás en otra vida, pero eso no lo sabemos. El día de hoy te narraré algunas historias de encuentros con fallecidos, personas que ven a sus amigos o familiares antes de morir. Quédate conmigo hasta el final para experimentar el verdadero terror. Sin más por el momento, apaga la pequeña luz de tu habitación. ¡Comenzamos! Mi Prima Berenice Historia basada en hechos reales, escrita por La Tenebrosa Mi Prima Berenice Era de esas personas alegres que con su risa contagiaba a todos a su alrededor. Como dicen, era el alma de la fiesta. Para la graduación de la preparatoria, ella no quiso asistir. El motivo fue que desde hacía casi tres semanas, ella juraba que se miraba a sí misma muerta. Al comentarlo a una de sus amigas, ésta le aseguró que no era nada de qué preocuparse, que quizás estaba exagerando las cosas. Pero Berenice no explicaba que se miraba a sí misma como si fuera una aparición. Que sólo ella miraba. Buscaba a su alrededor por si alguien más la observaba. En ocasiones preguntaba si alguien más veía lo que ella miraba. Les enseñaba el sitio, pero todos negábamos con la cabeza. Pues en realidad nadie veíamos lo que ella aseguraba ver. En una ocasión, le pedí que me explicara lo que ella veía. Dijo que se miraba a ella misma entre la gente. Pero lo que más le aterraba, era que su cara se veía amoratada por golpes. Sus brazos rasguñados y llenos de sangre. En cambio su vestido se miraba intacto. Lo que más recordaba, era que en su rostro tenía un corte del lado izquierdo en su mejilla. Cuando la miraba fijamente, aquella aparición idéntica a ella, abría su boca. Como si quisiera expresarle algo, pero en cambio, de él emanaba un líquido negro. Sangre coagulada. Todo esto la tenía nerviosa y lloraba constantemente, pues nadie la entendía. Nadie le creíamos, como tampoco nadie sabía qué significaba eso. Yo solo le respondía que solo los muertos se aparecían. Pero todo aquello, era otra cosa. De haberlo sabido, la hubiera ayudado. No asistió a esa graduación, por miedo que quizás moriría en un accidente o algo parecido. Mi tía se enfureció tanto con ella que la castigó, diciéndole que por unos días no le dirigiera la palabra. Berenice, en cambio, se obsesionó con esa idea de la aparición, que tardó semanas en salir de su casa. Hasta que el abuelo invitó a la familia a su rancho, ya que habían adquirido unas reces y quería que la familia las viera. Ella se negaba a ir, pero fue obligada por mi tía, diciendo que solo eran caprichos suyos para no salir de casa. Así que prácticamente la arrastraron con ellos al rancho. Mi familia y yo estábamos ahí cuando ellos llegaron. A como pasaban los días, Berenice se fue olvidando de aquello. Aquellos animales en verdad eran hermosos. Pero había un toro, el cual por su tamaño intimidaba a cualquiera. Lo observamos desde las gradas, sin querer acercarnos a él. Una mañana, el caporal tuvo que trasladar al toro a otro lado del rancho. Pero al hacerlo, prácticamente saltó el muro, haciéndonos correr a todos. El animal se fue directamente contra Berenice, lanzándola por el aire hasta que fue a caer al suelo. Todos espantados, trataron de llamar la atención del toro. Pero éste se volvió a ir contra mi prima, quien se encontraba de rodillas tratándose de poner de pie. Fue cuando el animal con su cornamenta atravesó la mejilla de mi prima, arrastrándola por varios metros. Cuando la aventó nuevamente, no se abalanzó. Al contrario, salió rumbo a las tierras de siembra. Los trabajadores de mi pueblo fueron tras él. La orden era matar al animal. Cuando llegamos al lado de mi prima, ésta yacía muerta. Cuando la sepultaron, mi tía le puso el vestido de su graduación. Yo me quedé perpleja al verlo. Era el mismo que Berenice me describía cuando se miraba a ella misma. Ella no sabía de la existencia de aquel vestido. Quizás no creas que una persona se vea a sí misma muerta. Yo no lo creía hasta que sucedió. Hasta que el día de hoy la extraño mucho y la recuerdo. Déjame decirte que mi tía hasta el día de hoy se siente culpable por haberla obligado a ir al rancho. Pues ella cree que, por su culpa, falleció mi prima. La súplica de un muerto Basado en un suceso real Escrito por La Tenebrosa Mi nombre es Humberto Carrasco En un principio me fue difícil de aceptar Que pueda darse el caso de que un familiar ya ha fallecido Venga del lugar que se supone es el cielo Purgatorio O en lo que creas Esto para dar aviso Que alguien va a fallecer O tratar de evitarlo Lo que les contaré a continuación Nos sucedió a mi madre y a mí Hace más de 25 años Mi padre viajaba constantemente por cuestiones de trabajo Yo tenía 12 años en ese tiempo Era un poco rebelde Quizás por eso Me daba igual si estaba o no en casa Antes de uno de esos viajes Mi padre estaría ausente Por más de 3 meses Recuerdo la última vez Que él estuvo en casa Alrededor de las 9 de la noche Llamaron a la puerta Para mi madre y para mí La persona que nos visitó Era un desconocido Venía en busca de mi padre Asegurando que traía un recado De una persona El cual le suplicó buscarlo Él no quiso atender al visitante Así que sin más Mi madre fue La que amablemente atendió A dicho mensajero Yo me encontraba sentado En la escalera Cuando aquel señor Ingresó en el recibidor Por alguna razón Su rostro Me era conocido Como si ya lo hubiese visto En otro sitio Pero por más que intenté En recordarlo No lo logré Esa noche estaba lloviendo Lo que me pareció Muy extraño Es que el hombre No estaba mojado No traía algún paraguas Para cubrirse de la lluvia Y su ropa parecía Como de Una época pasada La voz del señor Sonaba ronca Y realmente Lo que le decía A mi madre Era más como Una súplica Para ambos Que ella No lo dejara Marchar En la madrugada Para él No irse Hasta pasadas Dos horas Al marcharse El hombre Nos miró A ambos Obviamente Mi madre No consiguió Nada Al darle El recado De aquel desconocido A mi padre Ya por la madrugada Escuchaba La voz De ambos No discutían Pero ella Si se escuchaba Un poco Angustiada Me encontraba Entredormido Y despierto Cuando mi padre Entró a mi habitación Solo acarició Mi cabello Y me dijo Que me amaba Me hice el dormido Y no le contesté No se fue Dos horas después Como le pidieron Salió de casa Y esa fue La última vez Que lo escuché Cosa que hasta El día de hoy Me arrepiento Por mi acto Serían alrededor De las tres De la tarde Cuando avisaron Que mi padre Había muerto En un accidente En la carretera El conductor De un autobús Colisionó Con varios vehículos Que transitaban Esa madrugada Según los testigos El autobús No se detuvo Por parte De la compañía Determinaron Que los frenos Fallaron Y el asfalto Mojado Empeoró La situación Aparte Que este Iba con dos horas De retardo Ni mi madre Ni yo Habíamos visitado El mausoleo Familiar De los Carrasco Como tampoco Conocíamos Familia alguna De mi padre Pues él Al casarse Con mi progenitora Su familia No quiso Saber Nada De él Quizás Removidos Por lo que El padre De ellos Había hecho Sus únicos Dos hermanos Asistieron Al funeral Sus cenizas Las depositamos Junto a otros Familiares He aquí Cuando mi madre Y yo Reconocimos Al hombre Que nos había Visitado Esa noche Dentro del Mausoleo Se encontraban Ya varias urnas Cada una Con su nombre Y con una Fotografía Que representaba A cada Dueño De esta Una de ellas Era la foto Del que fuera Mi abuelo Al que nunca Conocí en vida Pero si Aquella noche En que suplicó Atrasar La hora De salida De su hijo Hacia aquel viaje Tuve más Preguntas Que respuestas A partir De ese momento Quizás Buscaba El perdón De su hijo En vida Salvándolo De esa muerte Segura O que Él Lo haya Atendido Aquella noche En que pidió Verlo Para que le Otorgara El perdón Y así Descansar En santa paz La verdad No lo sé Y creo Que esas Preguntas Jamás Tendrán Respuestas Ahora Que soy Padre De familia Abrazo A mis hijos Y trato De estar El mayor Tiempo Posible Con ellos Cosa Que extraño Y añoro Mucho Verlos Aunque sea Unos Minutos La hermana gemela Historia basada En hechos reales Escrita por La tenebrosa Quizás lo que les contaré No sea de terror Como están habituados A escuchar Solo quiero que sepan Que hay diferentes Apariciones Las cuales Las cuales Pueden causarte Temor Y cuando te dan La explicación Del porqué De las apariciones Empiezas a comprender Todo Mi nombre es Jacobo Herrera Esto sucedió Cuando tenía Veinte años De edad La abuela Ya era una persona Mayor Cuando mi padre La trajo A vivir Con nosotros Los primeros meses Paseaba por el jardín De la casa O por el corredor Hasta que poco a poco Dejó de hacerlo Para pasar Sus últimos días En la cama Las conversaciones Con la abuela Eran referentes A su juventud Y sus hijos Pocas veces Hablaba de sus padres O de algún otro familiar Esto que comenzó A suceder En casa Fueron unas semanas Antes de que La abuela Falleciera En aquellos años Yo estudiaba Para técnico Electricista En una escuela Nocturna Regresaba Alrededor De las once De la noche En ocasiones Algunos de mis padres Me esperaban En la sala Para asegurarse De que llegaba Con bien Una madrugada Se comenzó A escuchar Por el corredor Unos pasos Pero estos Eran un poco Extraños Porque Parecía Que Hacían una pausa En su andar Y se percibían Como si arrastraran Un metal El sonido Se asemejaba A algún tubo O varilla De acero Salía Al corredor Sin encontrar A la persona Que lo estuviera Haciendo Hasta que Una mañana Le conté A mi madre Lo que estaba Escuchando Ella prestó Atención A mi comentario Me dijo Que también Empezó a notar Aquellos ruidos Pero estos Las cuadras Para llegar A mi casa Comencé A escuchar Aquellos pasos Miré Para todos lados Sin encontrar A la persona Que los hacía Así que Tuve que acelerarme A andar Y casi Sin encontrar Sin encontrar A nadie Esa noche Tardé Mucho En dormir Pues tenía El temor De que Comenzaran A escucharse Adentro De la casa Fue Cuando miré Por la ventana Justo A un lado A la farola De la calle Allí Parada Se encontraba Una niña La cual Vestía De época Pasada En su Pierna Derecha Tenía Un aparato Ortopédico Durante El desayuno Mi madre Comenzó A hacerme Preguntas De lo que Sucedió La puerta Del cuarto De la abuela Se encontraba Abierta Y al Enterarse De lo que Estaba Contando A mi Madre Me llamó Para que Fuera A su Lado Se miraba Emocionada Y rápidamente Me preguntó Si la había Visto Que le Hablara De ella Al terminar De contarle Me dijo Que no tuviera Miedo A lo que Escuchara O a lo que Viera Pues era Su hermana Gemela Que venía Por ella Nunca Se había Sabido Que ella Hubiera Tenido Alguna Gemela Hasta Ese Momento La abuela Aseguraba Que algunos Familiares Antes De partir De este Mundo Se hacen Presentes Para llevarlos Con ellos Ella Tenía Ya varios Días Mirando A su Hermana La cual Le hacía Compañía Hasta Hasta que Pasara Mejor Vida Nos contó Que había Tenido Una Hermana Gemela La cual Se llamaba Úrsula Por desgracia Había Contraído Polio Afectando Su pierna Derecha Sus padres Tuvieron Que llevarla A la capital Pero El daño Era irreversible Y tuvieron Que colocarle En su pierna Un aparato Ortopédico Para que Pudiera Caminar Trabajaba Al igual Que sus hermanos En las tierras De siembra Una tarde Les agarró Un aguacero Cuando regresaban A su casa Su hermana Sucumbió En fiebres Muy altas Como vivían En un pueblo Apartado A varios kilómetros De la ciudad Falleció A la edad De ocho años Sin que pudiera Ser atendida Por algún médico Nunca Pudo Despedirse De su gemela Pues como Gente de campo Tenían que Trabajar Y seguir Con sus vidas A partir De aquella Conversación Dejé De tener Miedo Y solo La escuchaba Cuando pasaba Por el corredor Para llegar A la habitación De quien Ya la esperaba Cuando la abuela Falleció Aquel sonido Dejó De escucharse Pero la última Vez que la miré La abuela Se encontraba A su lado Las dos Vestidas De época Y tomadas De la mano No sé Si al momento En que uno Fallece Algunos Toman la forma De los tiempos En que fueron Felices Pues a pesar De que aquellas Eran dos Niñas Sabía Que una Era mi abuelita Espero Que me den Su opinión Respecto A lo que Les he contado Saludos A todos La deuda Con el muerto Basado En una experiencia Real Escrito Por La tenebrosa Lo que Les voy a contar Le sucedió A un primo De mi padre Hace ya Muchos años Cuando Él era Muy joven Rubén El primo De mi padre Tenía una lancha La cual Se hacía A la mar Él y dos De sus amigos Carlos Y Benigno En ocasiones Les iba De maravilla Regresando Con bastantes Peces Para la venta En el mercado Local Ellos Tenían Una suerte Para la pesca Que en poco Tiempo Se comenzaron A hacer De clientes Comenzaron A hacer Planes Para comprar Más botes Para poder Así Cubrir Los pedidos Que Se les estaban Haciendo Cada cierto Tiempo Con el tiempo Carlos Tomó La parte Que le correspondía En el negocio Marchándose A la capital Ya que Pensaba Que el futuro De sus hijas No era En el pueblo Y merecían Estudios Cosa Que él No tuvo Por estar Trabajando Desde muy Niño En cambio Benigno Comenzó A pasar Más tiempo En el mar Y así Tener el dinero Suficiente Para un día Retirarse A vivir Al lado De una Persona Amada Para él La cual Nadie Conoció Ni supieron De quién Se trataba Pues A la edad De trece Años Había Llegado Al pueblo Pesquero Para trabajar Una tarde El primo De mi padre Casi pierde La vida Al caer Del bote Pues Cuando lo hizo Su cabeza Se golpeó Fuertemente Ocasionándole Una gran Herida Casi Muere Ahogado Si no Fuera Porque Benigno Le salvó La vida Ya recuperado Le dijo Que tenía Una deuda Con él Y que Un día Se la pagaría Bien Dicen Que uno Propone Y Dios Dispone Estaban Por salir A pescar Cuando Uno De los Hombres Les comunicó Que el mar Se miraba Muy picado Lo que Les dificultaría La pesca Pues a lo lejos Se miraban Nubes Que anunciaban Una tormenta Aún así Los dos Hombres Se embarcaron Prometiendo Regresar Antes De que La tormenta Llegara Ya Estando En alta Mar El cielo Comenzó A enegrecer Con nubes De tormentas Estas Llegaron Antes De lo Improvisto Rápidamente Comenzaron A regresar A tierra Para Resguardarse De lo Que Ya Se Avecinaba Cosa Que No Lograron Ya Que La Fuerza Del Viento Los Alejaba Cada Vez Más De Ésta Con La Fuerza Del Viento Y Las Olas Cada Vez Más Altas No Daban Tregua A La Pequeña Embarcación Hasta Que Los Hizo Caer Al Mar Aferrados Sin Poder Voltear El Bote Benigno Le Comenzó A Decir A Rubén Que Era Hora De Pagar Su Deuda Si Él Llegar A Fallecer En Ese Lugar Que Buscara Su Madre Y Le Entregar El Dinero Que Había Ahorrado Todo Ese Tiempo Ya Que La Señora Aún Vivía Tenía Una Casa Humilde Y Con Lo Que Le Entregar Pasaría El Resto De Los Años Que Le Quedaban Ante La Situación Rubén Pidió Lo Mismo A Su Amigo Fue Cuando Una Ola Separó Del Bote A Benigno El Cual Jamás Volvió A Emerger Rubén Juró Entregarle La Parte Correspondiente A La Señora Cosa Que Jamás Cumplió No Había Quien Reclamara Rubén El Patrimonio Que Había Dejado Benigno Él Nunca Contó Lo Que Había Prometido A Su Amigo Pues Todos En El Pueblo Pesquero Ignoraban Que Tenía Familia Lejos De Ese Lugar La Madre De Rubén Por Las Noches Escuchaba A Su Hijo Discutir Con Alguien Cuando Entraba A Su Recámara Esta Se Encontraba Vacía Y A Su Hijo Empapado En Sudor Quizás Por Las Pesadillas De No Haber Podido Salvar A Su Amigo Así Pasaron Varios Años Hasta Que Una Extraña Enfermedad Comenzó A A A A Su Salud Cuenta Mi Padre Que Su Primo Comenzó A Perder Peso De Manera Alarmante En Su Rostro Reflejaba Como Si La Misma Muerte Estuviera Dentro De Él Quizás Es Una Forma Extraña De Describirlo Pero Así Era Como Todos Lo Miraban No Fue Sino Hasta Que Comenzó A Buscar A Curanderos Para Que Lo Ayudaran En Cierta Forma Has De Saber Que Aquellos Ni Con Todo El Dinero Que Su Primo Poseía Quisieron Ayudarlo Hasta Que Hubo Uno Que Le Expresó El Motivo Por El Cuál Nadie Lo Ayudaría Ni Siquiera Él Tienes Una Deuda Con Un Muerto La Cual Ya No Es Posible Cumplir Pues La Otra Persona También Ha Fallecido Y No Estás Perdonado Las Palabras Del Curandero Hicieron Eco En El Lugar Rubén Comenzó A Suplicar Por Su Ayuda Y Nuevamente El Curandero Se Negó A La Súplica Ya Que El Muerto Estaba Por Llevárselo Consigo Esto Último Dicho Por Aquel Hombre No Comprendió La Madre De Rubén Le Comentó A Mi Padre Que Por Las Noches Gritaba Que Lo Dejaran En Paz Que El Dinero Era De El Creyendo La Familia Que La Avaricia Del Hombre Lo Estaba Volviendo Loco Hasta Que Mi Padre Fue A Ayudar A Su Tía Pues Ya Era Difícil De Contener A Rubén Fue Entonces Cuando Aferrado A Su Brazo Para Que No Le Dejara Le Dijo Que Benigno Había Ido Por Él Señalando Una Parte De La Habitación La Cual Estaba Casi En Penumbras Mi Padre Miró Hacia El Sitio Que Señalaba El Cual Se Arrepintió De Haber Hecho Pues Miró Como La Aparición De Benigno Retrocedía Hacia La Oscuridad Aquel Ser Tenía Cavidades En Su Cuerpo Expuestas De Las Cuales Supuraban Agua Algas Y Arena Al Verlo Mi Padre Se Paralizó De Horror Rubén Le Gritaba Que No Se Lo Llevara Con Él Fue Cuando Declaró Que No Había Cumplido Su Juramento Y Por Tal Motivo Tenía Esa Deuda Con El Muerto Cuando Fue Rescatado A La Mañana Siguiente Fue A Casa De Benigno Llevándose El Dinero Que Tenía Oculto En Un Lugar Donde Le Indicó Poniendo A Su Nombre La Casa Ante La Tragedia Nadie Puso En Duda Que Benigno Había Dejado Todo A Su Socio Y Amigo Nunca Tuvo La Intención De Pagar La Deuda Que Tenía Con Su Amigo Aunque Confesó Lo Con El Tiempo Mi Padre Se Vino A La Capital Dejando Todo Aquello En El Olvido Nunca Se Enteró Si La Familia Buscó Y Entregó La Parte Correspondiente A Algún Familiar De Benigno Pues Antes De Salir Del Pueblo No Encontraron Dirección Ni Documentos Con La Ubicación De Esa Familia Ya Que Fue Destruido Por Rubén Nunca Prometas Algo Que No Vas A Cumplir Ni Tampoco Quedarte Con Lo Que No Se Te Ha Otorgado De Parte De Alguien Que Está A Punto De Fallecer Y Bien Y Prescuchas ¿Qué Les Pareció El Video Del Día De Hoy Bastante Interesante ¿No Lo Creen? Por Favor Déjame Tu Opinión En La Caja De Comentarios También Te Sugiero Que Veas Este Nuevo Video Que Sé Que Te Gustará Sin Más Por El Momento Me Despido No Sin Antes Desearles Dulces Pesadillas Buenas Noches Y Hasta La Próxima